Con motivo de la Semana Santa, los bancos en Buenaventura trabajarán solo hasta mañana. Algunos han manifestado que reactivarán sus labores el día sábado, otros solo hasta el día lunes. Hasta mañana, miércoles santo, las entidades bancarias laborarán en horarios habituales, según lo expresado por la subgerente, Amalia Várquez, quien indicó que las atenciones al público se retomarán el sábado de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Se va a seguir manejando el horario de 8 a 11 y media y de 2 a 4. Como no se va a trabajar jueves ni viernes, de pronto en el transcurso de la tarde o mañana, el banco decidirá si van a extender la jornada el miércoles hasta las 4 y media. Agregó que quienes necesitan hacer diligencias bancarias lo hagan mañana temprano, pues las personas siempre dejan todo para última hora. Mañana va a ser bastante congestionado y lo ideal sería que la gente hiciera sus transacciones entre hoy y mañana a primera hora, para que en la tarde no tengamos mucha congestión. Los cajeros electrónicos estarán disponibles las 24 horas del día, con dinero suficiente para que las personas hagan uso de ellos.